Lente Regional, noticias y opinión. Cumplir esos 15 días a pesar de la adversidad del tiempo, pero creo que vamos bien, hemos ya hecho los dos pozos iniciales, ya hemos estado instalando tubería, hicimos las calificaciones aparte del sector de lo que es la pavimentación, aspiramos que con el buen tiempo y cumplir en esos 15 días que planteamos inicialmente para la terminación de este trabajo. Ingeniero, es decir que avanza dentro de lo proyectado, dentro de lo programado la sobra? Sí señor, de Dios gracias, hemos contado unos contratistas y las mismas personas de la empresa comprometida y la misma comunidad también nos ha estado apoyando en ese sector, de la mano de ellos hemos estado trabajando, organizando, sabemos que causamos incomodidad directa, ellos que son los que están allá a la orilla, pero esta mañana estuvimos hasta lavándoles el andén, colaborándole, haciéndole aseo para dar la menor afectación en el servicio que prestan ellos en ese sector. Ingeniero, es decir que ya en los próximos 15 días quedaría totalmente determinadas las obras, ¿la pavimentación cuándo se realizaría? Manuel, la idea de nosotros es que en esos mismos 15 días entreguemos pavimentado también en ese sector lo que es la vía principal del Instituto Bienestar Familiar, y vamos a ver si alcanzamos a hacer lo que es el reparchado que pensamos hacer ahí del último tramo, esos 100 metros que estamos haciendo de la salida de la universidad hacia el porvenir, el compromiso es entregar eso pavimentado, en esos mismos 15 días entregar reparchado y pavimentado. ¿Esto se va a hacer pavimento en caliente o asfaltita? Lo vamos a hacer en asfaltita, una actividad que estamos haciendo en coordinación con la alcaldía, con la Secretaría de Obras Públicas, donde ellos nos están prestando la parte técnica, la maquinaria, para el tema de lo que es la pavimentación de la calzada, la parte ancha. Ingeniero Diego Ramírez Osorio, gerente de la empresa Cervat, gracias por atendernos en el ente regional. Se espera que en los próximos 15 días, pues ya queden totalmente terminadas estas obras, que se vienen desarrollando ya hace una semana. La cámara de Leo Estrón Díaz, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. En Cervat, S.A. L.C.P., trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad. Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de acueducto y alcantarillado en el sur del país, contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido. Somos de y para los florencianos. Agua valiosa para la vida. Cuidado.